Algunos conductores de las empresas de transporte del departamento de Arauca denunciaron que en la terminal de transporte del municipio de Arauca no se estarían cumpliendo con los protocolos de bioseguridad por el COVID-19. La unidad de salud dijo que tenía que llevar un registro de parte y parte, tanto como las empresas como la terminal de transporte. Si ustedes pueden ver en la entrada del terminal no hay nadie que lleve control del ingreso de pasajeros, tanto de personas que vengan de otros países. Si usted mira el descargue de pasajeros, tampoco el señor hace ese registro. Para Luis Amaya, conductor de taxi intermunicipal en el municipio de Saravena se está cumpliendo con las medidas adoptadas por la unidad administrativa especial de salud. Si usted mira a Saravena como central de transporte, hermano, nosotros estamos cumpliendo con todos los requisitos que emana la unidad de salud, tanto como el registro de pasajeros e ingresos de pasajeros, tanto el vehículo que trae los pasajeros. Entonces ese es mi punto y yo nunca he estado de acuerdo con lo que está haciendo don Marlon acá, pero bueno, él es el que toma la autoridad y es el que sabe de su terminal. Cada quien es autónomo de tomar sus decisiones en el terminal. En la terminal de transporte del municipio de Arauca no están tomando el control de la temperatura al ingreso de la terminal. No hay control, no hay control de quiénes llegan y quiénes salen, no hay control. ¿Y tampoco hay control en el sentido de la temperatura? Eso lo estamos haciendo nosotros como empresa, ¿sí? Eso lo hacemos nosotros como empresa, pero el terminal también debe de asumir eso, también debe de tener el control también de ellos, de tomarle la temperatura a la persona que ingresa al terminal, porque es que nos está poniendo en riesgo la vida de nosotros. Miren lo sucedió ayer con la señora, ¿sí de? Y por aquí no daño la unidad de salud ni hacer cerco pediológico ni nada. Y supuestamente la pasaron por COVID a ella. También señaló que la mujer que murió el día anterior en la terminal de transporte venía procedente de la ciudad de Bucaramanga y no hubo ningún control. De Bucaramanga, eso sí, no sé, sé que venía por Bucaramanga, pero no sé bien las características de ella. Los conductores del transporte intermunicipal solicitaron que se realicen los controles en la terminal de transporte del municipio de Arauca. Pues que estén más pendientes, porque es que si Arauca es un municipio que tiene alto grado de contagio, hermano, pues la idea es que estén más pendientes. Estén más pendientes de esto porque nosotros como empresa no podemos hacer todo. También ellos también tienen derecho de estar pendientes de la terminal, de lo que pasa dentro de la terminal también. Los conductores solicitan que se lleve el control al ingreso y salida de la terminal de transporte por la pandemia del COVID-19.